Los distintos centros comerciales se encontraban desde esta mañana colmados de personas en busca de los productos que van a ser utilizados para la cena de Nochebuena. En la zona del Mercado 4 se registró un caos vehicular notorio debido a la gran cantidad de gente que aproximándose al mediodía generó nerviosismo en los impacientes conductores. El inconveniente ni siquiera pudo ser solucionado con policías de tránsito que en vano intentaban hacer circular con mayor velocidad a los automovilistas.